Música Zagún nos señala que en este barrio hubo una persecución hacia los españoles y a la usanza mesoamericana ellos les tomaron la bandera española la secuestraron y tomaron cautivos Música Música Hubo varias modificaciones a la propia recinto mexica posteriormente ya en el siglo XVII, XVIII y XIX continuaron las modificaciones y continuó la ocupación de esta plataforma prehispánica Esta exploración nos permitió aparte de conocer la historia también por fortuna se va a poder preservar conservar este espacio planteando una modificación al plan de construcción de las mismas viviendas La Ciudad de México sigue ha estado viva desde hace más de cinco siglos y continúa sigue cambiando nos tiene grandes sorpresas las mismas Gracias por ver el video.